Hola, hoy te presentamos unas dunas que hacen honor a su nombre y se encuentran en el ranking de las más imponentes del mundo. Como siempre, te contamos dónde está, cómo llegar y cómo es en este breve video. Si te gustan descubrir estos lugares, suscríbete al canal. Todas las semanas vas a descubrir un nuevo lugar. Y si te gusta el video, déjanos tu like, que eso nos ayude un montón. La duna mágica. Estas dunas se forman por una acumulación de arena generada por el viento y formada por partículas con una granulometría dominante de aproximadamente 0,2 milímetros de diámetro promedio. Con sus más de 100 metros de altura, escalofriantes pendientes de 45 grados de inclinación y un hermoso paisaje. Subir hasta la cima de la duna mágica no es difícil y el paisaje desde arriba es maravilloso. El pequeño valle longitudinal se ve verde florecente entre el marrón y beige del desierto que lo rodea. El pequeño valle longitudinal se ve verde florecente entre 90 y beige de Se encuentra en Saugil, Catamarca, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, sobre la base del Valle de Abaucán, enmarcado por la sierra de Fiambalá al este y la sierra de Narváez al oeste, en lo que es un gran campo de dunas. Los lugareños cuentan que se llama Duna Mágica porque cuando hay viento fuerte se puede apreciar claramente como los granitos de arena se levantan y parece como que las arenas danzaran mágicamente. Amén. 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 día no hay que pagar para poder acceder a ellas y contratando guías locales se podrá aprender un poco más del lugar y además se ayuda a la economía de la región la duna mágica está en la provincia de catamarca y desde san fernando del valle de catamarca se debe tomar la ruta 38 hacia el sur y luego la ruta 60 llegando en 338 kilómetros a la población de saujil donde se encuentra la duna mágica como en todos nuestros vídeos en la descripción encontrarás toda la información para llegar sin problemas como también los servicios y datos de interés si querés ayudarnos a difundir lugares como este suscríbete al canal además a cada nuevo suscriptor le enviaremos de regalo la guía de senderos de la argentina y y y y y y y y y